Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1. Buenas y nocturnas noches ya aquí en España. Os voy a contar las novedades de la Beta 5 de iOS 9 que acaba de salir hace unas horas, junto también con la Beta Pública número 3 de esta versión. Pero no solo eso, también ha salido una nueva Beta también para WatchOS, WatchOS 2, ya sabes, la nueva versión que veremos también para los Apple Watch. Todo esto os lo estamos contando en nuestra página web desde el momento en el que ha sucedido. Así que os aconsejamos, honestamente, de verdad, que visitéis nuestra web y que si no la tenéis en vuestras favoritas, la guardéis porque ahí os enteraréis de todo cuando pase, ya sabéis, Apple 5x1.es. Así que ahora sí, vamos con las novedades, os voy a resumir las principales novedades de iOS 9 Beta 5. Vamos a ir rápido, chicos, porque supongo que tendréis muchas ganas de enteraros rápidamente de las novedades. La principal novedad y que salta a la vista nada más instalar la Beta son los 15 nuevos fondos de pantalla que Apple ha integrado en esta nueva versión. Hasta ahora solo teníamos el fondo ese verdoso azulado de la ola enorme que ya pudimos ver prácticamente desde la primera Beta. Solo teníamos ese fondo de pantalla y ya parece que en esta Beta 5 Apple va un poco dotando a iOS 9 de personalidad y esta vez, como digo, con 15 nuevos fondos de pantalla. Otra de las grandes novedades, sobre todo para los usuarios de CarPlay, saludos Miguel Ángel Cabrera, que sé que es uno de ellos, es la compatibilidad de Apple Music y de Beats One ya con este servicio. Así que todos aquellos que disfrutéis de CarPlay, pues ya tendréis la posibilidad de mejorar la compatibilidad, en este caso de estos dos servicios, o que una de dos no llegaron a funcionar todavía, o que en esta versión sí que ya son compatibles. Esto lo digo porque como no tengo CarPlay, no sé si estaban en las primeras Betas compatibles, pero sí que lo resaltan como una novedad de esta. Otra de las cosas que saltan a la vista nada más abrir el teclado, tenemos nueva tecla de mayúsculas y también una nueva tecla de borrar, de eliminar. Simplemente cambios estéticos. En la aplicación de música, nada más meternos en la pantalla principal, tenemos un botón que pone reproducir aleatoriamente todo o algo así y nos va a permitir, pues como su nombre indica, reproducir toda la música que tengamos en nuestra biblioteca. No sé muy bien la función real, porque creo que eso ya lo podríamos hacer, pero bueno, el caso es que en esa pantalla tenemos un nuevo botón, os estaré poniendo una imagen para que entendáis a lo que me refiero. Apple en la presentación de iOS 9 nos habló mucho sobre Proactive, sobre que iOS 9 sería mucho más inteligente porque se adelantaría a nuestras acciones. Precisamente la aplicación de calendario ha sido mejorada en esta nueva Beta y ahora lo que va a hacer es recoger todos los eventos que automáticamente detecte en nuestro correo electrónico. Por ejemplo, si tenemos un correo electrónico donde nos citan o nos ponen una fecha concreta para un determinado evento, automáticamente tendremos la opción ya de aprobarlo o no en nuestro calendario, lo cual está bastante bien. Otro dato interesante, ahora en los ajustes de datos móviles de nuestro iPhone podemos elegir una opción que nos permite, en este caso, hacer uso de la conexión de datos móviles cuando estemos bajo una conexión Wi-Fi que no rinde correctamente, ya sea por baja conexión, baja velocidad, por algún tipo de problema no va bien la velocidad, pues automáticamente nuestro iPhone tiraría de la conexión de datos móviles. Para los usuarios de iPad que tengan la opción de disfrutar de Picture & Picture, ya sabéis la opción que nos permite ver vídeos en una ventanita y poder desplegarlos donde queramos, ahora tenemos la opción de ocultar la ventana en un lateral o en cualquier parte de la pantalla y con simplemente deslizar una ventanita y una pestañita ya podríamos en este caso volver a recuperar dicha ventana y poder volver a reproducir nuestro contenido. En la anterior beta ya vimos que Apple estaba mejorando todo el tema de handoff, de la interconexión de nuestros dispositivos y precisamente la aplicación de podcast ya es compatible con handoff entre todos los equipos que tengamos con iOS 9. En este caso os estaré poniendo una fotografía de cómo es totalmente funcional y sale ya en una pestañita. Además, como dato curioso, que esto nos lo ha pasado nuestro compañero José Carlos, cuando por ejemplo estás escuchando música y la tienes en la multitarea, automáticamente tienes la opción de deslizar una pestañita que viene en la parte inferior hacia arriba para poder abrir esa aplicación de música. Bueno, es un detalle simplemente estético pero que está bastante guay. Y por último, como es lógico, esta aplicación o esta nueva versión beta mejora la velocidad de apertura de las aplicaciones y en general el rendimiento del sistema. Poco a poco Apple va puliendo todo mucho más y según nos vayamos acercando a la fecha definitiva a la que se ha lanzada, pues lógicamente a iOS 9 irá todo mucho más fluido. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como digo, en la descripción tendréis un post donde iremos añadiendo todas las novedades que vayamos descubriendo porque yo solo os he hecho un pequeño resumen de las principales pero en el post tendréis más según vayamos conociéndolas. Nada más, me despido. Gracias por estar ahí, gracias por estar suscritos a este canal y si no lo estáis ya lo sabéis, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo aquí en Apple 5x1 porque yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Gracias!